¿Qué es la selección boliviana? Siempre soñé estar en la selección boliviana, desde que empecé a jugar fútbol me gustó y siempre quería saber qué se siente estar en una selección. Allá en la colonia solamente las mujeres estudian hasta los 13 años y los hombres hasta los 14 años y mis padres querían algo mejor para nosotros. Entonces por ese motivo fue que se mudaron para que nosotros pudiéramos estudiar y salir bachilleris, seguir estudiando en la universidad también. Mi sueño es jugar profesionalmente en un equipo profesional y bueno espero poder siempre superarme cada día más. Muchas veces los padres no quieren dejar jugar fútbol solamente porque es mujer, tal vez porque se da a lastimar o es un juego así de contacto bruto. Y bueno solamente decirles que no es así. Sí es un juego de contacto pero es algo bonito donde puedes conocer a muchas personas, muchas experiencias, te da muchas oportunidades. Y bueno decirle a las chicas que les gusta el fútbol, que jueguen, que no dejen que algo les impida seguir jugando. Que siempre se esfuercen, que por medio del esfuerzo se puede lograr muchas cosas.